¿Y cómo es el día del periodista? Nada mejor que un periodista político, y en este caso una periodista política que es mi preferida, que se llama Mariana Verón, es conductora de Telenueve y por supuesto tiene un programa en IP Noticias. ¿Cómo estás Mariana? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios, ¿qué decís? ¿Qué haces Luisito? Feliz día, ¿cómo va? Gracias, ¿cómo andás Mariana? Bien, ¿qué contás? Bien, muy bien, muy bien. Yo pensé que íbamos a hablar del pase de Messi a Miami. Viste que ahora, bueno, hoy me reía porque en una radio dijeron, che, Messi abandona el fútbol, ¿viste? Las volteretas que damos los periodistas, ¿no? Para atrapar a la gente. Y dice, ¿cómo deja el fútbol? Y se va a jugar a Miami, es lo mismo que deja el fútbol. Es lo mismo que dejarlo, pero tiene que cubrir los gastos, porque ahí el Barcelona parece que no le va a poner la plata que él quiere, será su casa, pero podemos hablar de eso, qué sé yo. En Messi, los hinchas de Newville están esperando que venga Messi para jugar. Que venga acá, pero me parece que no se va a dar tampoco, muchachos. Ojo que River también puede tenerlo en sus filas, ¿eh? Claro, claro. Ahí sí, ya no nos gana nadie. Mariana, una breve idea, porque tuve la oportunidad de escribirlo en Facebook. Yo estoy muy escéptico respecto de muchas cosas, pero hoy es el Día del Periodista, me llamó mucha gente y me agarró la nostalgia. ¿Qué sentís como periodista? ¿Qué vivís? Sos una periodista joven y hoy hay un periodismo un poco complicado, con muchas denuncias. ¿Cómo viviste? ¿Cómo vivís el periodismo y cómo te bancás este laburo? Me parece que hay que sacarle un poco de peso, viste, al periodismo como oficio, y tratar de hacerlo lo mejor posible, con la mayor honestidad que se pueda. Pero hay una cosa, viste, que el periodista separa, o un sector del periodismo separa en un lugar inmaculado, como... Completamente. Que son mejores que todo el mundo, y que la política es una porquería, y los empresarios también, y los sindicatos también. Pero los periodistas no, pero ellos no. Pero ellos no. Pero ellos no. Claro, pero ellos no. Así que, no, no tengo una mirada romántica desde ese lado, me encanta ejercerlo, pero la verdad que soy muy crítica también de muchos periodistas que andan dando vueltas, levantando justamente esas banderas, obviamente, y que son grandísimos empresarios. Pero lo que pasa es que en tu caso, en el caso tuyo, en el caso de Mariana Contartesi, hay muchos ejemplos, las preferidas te quiero decir que son mujeres, ¿no? Sí. Para mí. Ah, muy bien. Por encima de los hombres, no, en serio te lo digo, en el periodismo político y en el periodismo deportivo también. Lo que pasa es que los hombres son el machismo, siempre tratamos de ponerle una patita ahí arriba, pero la verdad que el periodismo que ejercen ustedes es muy bueno. Y vos no te apartaste nunca de lo que aprendiste en el sentido del periodismo informativo, la información. No hacer operaciones, sino que buscar fuentes. Es decir, el trabajo, el trabajo que da más laburo, ¿no? Que es tener información veraz, la verdad que lo has cumplido y lo cumplís a rajatabla. Por eso es que te siguen desde Canal 9, hace mucho que estás ahí. Y hace bastante, sí, desde el 2016, así que sí, esa es mi nueva casa. Bueno, ahora se terminó el romance. Gaby Suet está bien, anda bien. Bueno, se terminó el romance. Muy bien, está muy bien. Vos trabajás y la pasa fenómeno. Nos despertamos en estos días con... Parecía que todo el despelote pasa por el peronismo y sigue pasando, por supuesto. Pero, y por la indefinición de Cristina y ahora de Pedro y hay que esto. Y Scioli, que recién nos decía Martín Ferré, que no se baja de ninguna manera. Después te voy a preguntar por eso. Y sin embargo, Juntos para el Cambio terminó en un despelote feroz con este tema de Schiaretti, del gobernador de Córdoba. ¿Cuál es el problema de Juntos para el Cambio? ¿No quiere que tener peronismo? ¿Quiere la pelea entre tener o no tener peronismo dentro de Juntos para el Cambio? ¿Cómo es eso? No, yo creo que no pasa por ahí. Pasa simplemente porque hay una interna que pasa primero y esa es la complicación que tienen los dos actores principales, que son Alasio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Y desde ahí, claramente, lo de Larreta podría, pero con más cantidad de candidatos presidenciales como José Luis César o Juan Schiaretti, podrían perjudicar a las chances electorales de Patricia Bullrich en esa interna. Me parece que lo que están en disputa son cuestiones personales, que no están ni bien ni mal, que me parece que las tienen que saldar de alguna manera. Y bueno, lo que sí quedó muy claro en estas últimas 24 horas es que Macri va a jugar directamente con Patricia Bullrich. Ya lo dijo ayer. Completamente. Cuando se estuvo de acuerdo y se mostró con juez, ahí directamente dijo que estaba apoyando o sea, vio que estaba apoyando a Patricia Bullrich como nunca hasta ahora. Así que me parece que eso queda bastante claro. No le veo muchas alternativas a lo que pueda hacer a partir de ahora Larreta porque el PRO que está manejado por Angelini, que es el nombre de Patricia Bullrich, no le abre la puerta efectivamente como ha fracasado hasta ahora, esa posibilidad de que entre Schiaretti, no le veo muchas chances más que llevarlo como candidato a vicepresidente, a Schiaretti. Que ahí sí sería una jugada en Larreta interesante en el sentido de ampliar el electorado y no tanto en perjudicar a su rival interna que es Patricia Bullrich. Vos decís que existe esa posibilidad concreta de que sea Schiaretti candidato en la fórmula con Horacio. Y a esta hora, perdido por perdido, la posibilidad de integrarlo a un frente de frente como estaba proponiendo Schiaretti. Y además, te digo, hace como un mes que Schiaretti viene hablando de esto. La primera vez que lo lanzó fue en una reunión en la UIA. Nadie le prestó demasiada atención. Pero lo cierto es que él venía hablando de esa posibilidad. Pero no se había explotado con detalle por todos los actores del PRO. Por eso me parece que lo que hace Larreta es una jugada propia. En el sentido de lo que le conviene a él. Patricia Bullrich se aviva, Macri también le dicen no. De ninguna manera. Si nos ponemos a Islar Finos, a los doles, a todos los actores les conviene ampliar la coalición. Claro, seguro. Lo que pasa es que ellos primero tienen que pasarla a paso. Y en ese entuerto en el que están, cada uno hace su juego. Entonces, el matrismo duro y puro de Macri y Bullrich se achican porque saben o tienen alguna certeza mayor de que pueden llegar a ganar la interna con esa estrategia. Y Larreta, que se puede ver abajo en las encuestas, dice bueno, yo necesito hacer una jugada para romper lo que hoy parece esa hegemonía de Patricia Bullrich en la interna. Así que es una cuestión egoísta. No le importan los cordobeses, no le importa nada. Es una jugada egoísta. No, y lo de Luis Puez me parece un tema menor. Se vino en auto, se vino en auto para enojado. Se volvió en auto. Para enojado. Pero, o sea, Macri hizo todo lo posible durante todo su mandato por sacarse encima al juez. De hecho, ¿te acordás que lo mandó al Ecuador? Sí, claro. Para que no le perjudicara el gobierno a Juan de Schiaretti, que era su principal aliado en el año 2016-2019, todo su gobierno. Con lo cual es una hipocresía que ahora hablen de que no, Schiaretti no, y qué sé yo. Y después también hablan de los tiempos electorales. Bueno, vos sabés, Luis, ¿cuándo se cierran las alianzas de la última catira? Entonces, ves en la lista a último momento. A último momento. Total, ahora, perdóname, pero puede haber un... ¿Le puede a esa especulación de Rodríguez Larreta, de Fernando Schiaretti, el hecho de que el 25 de junio, en la elección de Córdoba, gane Chargiora, el hombre de Schiaretti, le gane a juez, y ahí, bueno, generar un rebote contra Schiaretti mortal, porque ayer Schiaretti encima dijo que él no va a ser nunca, de Juntos para el Cambio, estaba enojado, y todo eso. ¿Eso no le va a jugar en contra de Larreta, si especula con Schiaretti como vice? ¿Sí? La posibilidad de poder hacer un frente, no veo otra alternativa para Larreta que llevarlo como dice. Después, otro tema, otra pregunta, es cómo quedar con los radicales, porque todo va a entender... Me ganaste de mano con la siguiente pregunta. ¿Y qué va a decir Gerardo Morales? Hace poco me estaban diciendo que Gerardo Morales lo estaba poco más que intimando a Larreta para que lo nombre su vicepresidente. ¿Cómo van a quedar los radicales si hacen estas jugadas? Bueno, habría que ver. Lo que a mí me llamó la atención de esta semana es que el primero que salió a hablar de la posibilidad de incorporar a Schiaretti fue el propio Morales, el que un poco se puso al hombro la estrategia mediática, ¿no? Y de barriar a Bullrich, decirle que va a ser un cambio y todo lo que le decía. Desde ese lado es raro, porque sabían que se iban a encontrar con esta traba del lado de Macri y de Bullrich. Entonces, ahí es extraño. Quizás tengan otro acuerdo. De todas maneras, ¿qué le dio hasta ahora Gerardo Morales a Horacio Rodríguez Larreta? Sí, claro, nada. Sí, le aportó, porque el radicalismo en su totalidad claramente no está con Larreta. Está partido el radicalismo. Vos le tenés un cornejo que está con Patricia Bullrich. Exacto, sí, el grupo Malbec. Y bueno, entonces, ahí se armó. O sea, Larreta les dio un montón a los radicales, que fue la pelea más dura con Macri y las elecciones concurrentes de la ciudad de Buenos Aires para habilitarle a Lustó que pueda ser competitivo en esa elección donde tenía todas las de perder, que no iban con una elección concurrente como lo que armaron. Pero la verdad que el radicalismo es otro partido y no es que todo el partido vino a jugar con Larreta. Ahora, qué cosa, esto es una reflexión de viejo, que no te abarca a vos que sos una criatura. No, por supuesto. Es increíble mirar al radicalismo persiguiendo cargos detrás del PRO cuando fue la segunda fuerza del país y hasta gobernó el país con Alfonsín, ¿no? Un poco, bueno, es una nostalgia. Bueno, no te olvides que todavía Gerardo Morales es candidato a presidente y que se lanzó con un megaacto en el Luna Park. Hace mucho, ¿eh? No, no, también, también. Decime, ¿y mi ley? ¿Cómo lo ves vos? Porque discutiendo con algunos periodistas me dicen, bueno, está muy inflado, mi ley. Todo esto es inflado por los medios de comunicación y la posibilidad de entrar en una segunda vuelta es una locura. ¿Cómo lo ves a mi ley? ¿Cuánto sacó mi ley en la elección pasada? ¿17 puntos en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, total. Bueno, ¿qué están diciendo las encuestas? Que tiene 20 puntos a nivel nacional. Sí, sí. No es tan inflado. Está bastante en línea con lo que fue la elección hace dos años y lo que fueron los votos constante y sonante. O sea, me parece que el escenario está muy abierto y nadie está diciendo que mi ley gana con el 50%. No, 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 está claro. No, no, está claro. Lo que están marcando a través de las encuestas por ahora, que yo tampoco soy muy afín a creerles, es este porcentaje que tiene bastante lógica con lo que él sacó hace dos años y con la proyección que se fue dando en estos dos años el desastre económico del gobierno de Alberto Fernández y esta puja y división interna dentro de Juntos por el Cambio que está generando lo que está generando, digamos. Me parece bastante lógica. No me parece disparatado. No creo que esté inflado, lamentablemente. Decirme una cosa. Y en el frente de todos, recién, bueno, la insistencia de Scioli. ¿A vos te parece que Scioli va a conseguir ir a las PASO o esto, en definitiva, después se va a bajar? ¿Va a haber una fórmula de consenso? ¿Cómo ves la interna ahí? Me parece que hay que prestar atención a lo que acaba de ocurrir. Si hablábamos hace una hora de si a Scioli no se baja, pero con el comunicado de los gobernadores y lo que acaba de decir Jorge Aplanich, que espera una lista de consenso y de unidad, me parece que, bueno, se va armando ahí un polo que hasta ahora no se había expresado y no había hablado y es bastante novedoso que salgan de esta manera a pedir una lista única. Me parece que esto es lo que aporta novedad a esta hora dentro de lo que es el otro gran conflicto que es el frente de todos, ¿no? Que no hay una solución a la vista. Por supuesto que no. Yo me resistía a ver a un Maza, Sergio Maza, tan participativo. Es decir, lo veía, bueno, por supuesto, si no hay... Se integra únicamente si es candidato a presidente. No lo veo, pero lo veo muy... Bueno, estuvo con Guadalupe Pedro, lo fue a visitar a... Fue Kicillof al Tigre antes de ir a China a Maza. Fue a Kicillof a visitarlo. Pero, digamos, este rol de Maza, ¿qué? De ir a... Y quiere un consenso. ¿Puede bancarse una fórmula compartida con De Pedro? O si no es el precandidato a presidente y sobre todo Cristina, que parece tolerar esta situación o no? ¿Cómo lo ves? No sé, lo veo extraño todo lo que está pasando porque el único hasta ahora que hizo un inciso contundente de lanzamiento presidencial fue Guadalupe Pedro. El 25 de mayo, después del lanzamiento de Cristina. Que lanza ese spot de corte y perfil claramente presidencial. Duró dos o tres días como cierto entusiasmo dentro del oficialismo y ordenamiento detrás de la candidatura de Pedro. Pero parecía como que empezaba a asomar la cabeza como mucho más férreo. Cuatro o cinco días después no hubo un gobernador que se acercara al redil. La CGT oficial o como quieras llamarla, ¿no? No participó. Nada. No participó. Muti completamente. Y ahí arranca la gira de Massa con Máximo. Con Máximo. Y termina opacando de alguna manera el virtual lanzamiento de Guadalupe Pedro. Entonces vos decís, ¿a qué juegan todos? ¿A qué juega Máximo? Es para mí también la gran incógnita de estas elecciones. Porque si estás lanzando a Guadalupe Pedro, ¿qué haces en el avión vos con Massa, rosqueando, que Massa va a ser presidente? Eso también es muy extraño de lo que está pasando dentro del Frente de Todos. Yo, lo que me sigue generando dudas es que Massa claramente que quiere ser candidato, claramente que quiere ser candidato único, y es quizás el hombre más círculo rojo que hoy tenga la política en donde va a conseguir el apoyo de la CGT, de los gobernadores. Lo va a conseguir. Eso lo tiene. Lo que me parece que está muy lejos de tener la sensibilidad social, que hoy necesitaba un candidato que te sume y no que te reste. Que te reste y Massa te resta. ¿Cómo va a defender una economía con estos niveles de inflación? Por supuesto que es un pensamiento, lo digo pensando en el país, no es que la política no piense en el país, en todos nosotros, por favor. sino que, pero lo digo, a mí me da más duda todavía la actitud de Cristina Fernández de Kirchner, porque Cristina, por supuesto que se venía diciendo ya de este gran consenso entre Máximo y Massa, que estaba el grupo del Frente Renovador apoyando ahí, que está Trota, Santa María, toda la, del otro lado, el kirchnerismo también apoyando. Ahora, Cristina, digamos, ¿se resignó o no ve que en una de esas el apoyo a Massa la va a llevar, si ganara Massa, a ser rechazada después? No quiero decir traicionada por Massa, pero digo, no sé, no sé cómo juega ahí, ¿no? Bueno, es inentendible esa parte, ¿no? Porque si uno piensa, y sobre todo por lo que hizo Massa esta última jugada, que lo van a negar hasta la muerte, pero el sugestivo pedido de sobreseguimiento del final Marijuán, que todos sabemos, la política es un hombre de Massa, eso que está diciendo, es como una última ofrenda que le hace Massa para que ella lo designe como su candidato, pero si le hace un poquito fino o no caes en, de alguna manera, en ser naif respecto a la política, lo que está diciendo es, yo también manejé este fiscal durante el tiempo que se tuvo con las dos alcobillones. No, no, no. O sea, así como te ofrendo el pedido de sobreseguimiento, sí, del otro lado, ¿qué tienen que leer? Sí, pero entonces, si ahora me está dando el sobreseguimiento, ¿qué hizo todo este tiempo? Apoyame en la presidencial y esperá después a ver si tomo medidas o no, no creo, debe haber un acuerdo, o no, no sé. El tema es que el kirchnerismo va a necesitar un gesto muy fuerte de Cristina para que el kirchnerismo también se banque a más, o sea, porque... Mira, totalmente, es una situación muy compleja ahí respecto de quién es el votante finalmente de Massa. Sí, a ver. En esta circunstancia, para mí el entuerto de No al frente de todo se resuelve con una paso, pero está tan enravecido el clima que me parece que tienen que ir a un acuerdo político entre Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Kirchner. Ese acuerdo político se tiene que traducir en una lista potente de unidad. Me parece que a esta altura el único que puede tener cierta potencia combinando a todos los sectores es Axel Kicillof como cabeza de la candidatura presidencial. El problema es que ya ha dicho que no quiere y es muy difícil convertir en alguien que enamore a una persona que no quiere ser presidente. No, no, es que el problema también es estratégicamente no tener la certeza de ganar la presidencial y encima correr seriamente el riesgo de perder la provincia de Buenos Aires con otro candidato. Ojo, ¿no? Que no sea que se lo... Luisito, vos tenés más elecciones en la espalda que yo. ¿Cuándo viste que se ganara la provincia de Buenos Aires y no ganara la presidencial? No, claro, está bien. En el 99. Una sola vez en la historia. O sea, es una carambola pretender ganar la provincia de Buenos Aires creyendo que perdés la nacional. Sí, sí. A mí tienen que estar todos los sectores representados. Yo creo que mi fórmula sería Axel Kicillof en la nación más en la provincia de Buenos Aires. Eso es combinado. Bueno, eso también es una especulación, ¿eh? Esa también es una especulación que se habló. Bueno, Mariana, no te voy a robar más tiempo porque me regalaste la mitad del programa. Así que vos ahora te vas a laburar. Yo termino el programa gracias a vos. Me voy tranquilo, tomo un cafecito acá abajo de la radio. No es justo lo que estoy haciendo contigo. Así que, en serio, mi amor, te quiero mucho. Feliz día del periodista. Igualmente, Luis. Feliz día del periodista. Un beso grande a Gaby y te agradezco muchísimo todo tu conocimiento volcado en este programa, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Beso grande. Muchas gracias. Mariana Verón, conductora de Telenueve y de IP Noticias, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.